Amigos, noticias de último minuto. En el día de ayer, en la noche, un joven fue apuñalado en el cupé de Santa Catalina. Este cupé queda entre las inmediaciones del municipio de 10 de octubre y el municipio Cerro, en Ciudad de La Habana, la capital cubana. Hasta ahora, lo que se conoce es que el joven fue agredido para robarle su celular. Esta noticia ha salido publicada en Cuba. Levántate, un portal de noticias de Saúl Manuel, un joven cubano-americano que también proyecta noticias sobre Cuba. Si usted tiene información que pueda conducir a las personas que apuñalaron a este chico de que todavía no se conoce su estado de salud, puede hacérselo saber a las autoridades o simplemente me puede escribir por privado. Le reiteramos a todas las personas y a toda la población, sumo cuidado por la inseguridad que se vive en las calles en estos momentos. Un tsunami de asaltos, de crímenes, de violaciones, sacudo el país de este oeste. No se exponga a estar en la calle tarde en la noche, pero tampoco saque su celular o cualquier otro tipo de objeto que pueda ser llamativo. Evite tener prendas también de algún tipo de lujo. Yo soy Nío Reportando un Crimen y te invito para que me sigas en mi plataforma de TikTok, de Instagram y también suscríbete a mi canal de YouTube, donde vas a poder estar informado sobre lo que acontece en Cuba y también sobre los cubanos en la diáspora. Deseamos pronta recuperación para este chico del que no tenemos todavía su nombre, ni su edad, ni tampoco ningún otro dato.